En esta presentación, trabajaremos un problema relacionado con los proyectos de capital, repasando algunos de nuestros cálculos normales para ellos, incluido el período de recuperación, la tasa contable de rendimiento, el valor presente neto. El valor presente neto calculado de un par de maneras diferentes, una con las tablas, y dos con Excel, en un formato un poco más formal, o de una manera más larga, en un tipo de formato más detallado. Vamos a subir a la parte superior y llegar a nuestros datos. Los datos encabezan las oportunidades de los proyectos. Tenemos dos proyectos, A y B, para que podamos comparar y contrastar los dos. La inversión para el equipo para A y B será de 305 y 305, por lo que el mismo tipo de inversión, la misma cantidad de efectivo que se desembolsará al principio para ambos proyectos. Y luego tenemos el estado de resultados, los ingresos y gastos. Tenemos las ventas, los gastos, los materiales directos, la mano de obra directa, la venta de gastos generales y la administración. Eso nos da los gastos totales, los ingresos netos, antes de impuestos, luego los impuestos, que van a ser a la tasa impositiva del 34% en nuestro examen. De hecho, va a ser a la tasa impositiva del 30% en nuestro ejemplo, y luego vamos a tener el ingreso neto. Así que lo primero que queremos tener en cuenta va a ser el flujo de caja. Entonces, lo que tenemos aquí es el cálculo de la utilidad neta. Es importante incluir cualquier elemento que vaya a estar en el cálculo, o que incluya o afecte a los impuestos para obtener el cálculo de los ingresos netos. Por eso es importante hacer este tipo de cálculo relacionado con los ingresos netos. El importe aquí en el recargo incluye la depreciación. Así que ahora queremos pensar en el flujo de caja. Ahora que hemos calculado el ingreso neto, tenemos que pensar en el flujo de caja, lo que significa que vamos a eliminar las partidas no monetarias, que en este caso es la depreciación. Así que voy a recoger los ingresos netos. Ahí es donde vamos a empezar. Por lo tanto, el ingreso neto de A, el ingreso neto de B, van a ser estos artículos. Y luego vamos a recoger el gasto de depreciación. Así que el gasto de depreciación, y vamos a agregarlo de nuevo, porque estamos diciendo que se va a incluir en el número de gastos generales. Necesitamos agregarlo de nuevo para el flujo de caja. Solo vamos a usar la depreciación en línea recta. No hay valor de salvamento. Así que vamos a dividir la cantidad o el costo por el número de años, 5 y 4 para A y B respectivamente. Así que volvamos a bajar. Vamos a decir que en B, 22 voy a decir que es igual a. Vamos a volver a subir, y vamos a recoger el costo de inversión, 305 mil dividido por los años, o la vida útil 5 para este artículo, para A y luego B nosotros haremos lo mismo. Podría llenarlo automáticamente, pero recogeremos el número para que podamos ver los 305 mil divididos por 4, 4 años. Y ahí tenemos la depreciación. Por lo tanto, vamos a obtener el flujo de caja neto esperado. El flujo de caja neto esperado va a ser la suma de esos dos, sumando la utilidad neta más la depreciación, porque redujo la utilidad neta, y tenemos que volver a agregarla, porque no es una partida de flujo de caja, aunque es una partida de gastos. Estoy copiando esto. Así que los estamos sumando. Esto es lo que creemos que será nuestro flujo de caja, el flujo de caja esperado. Ahora entremos en nuestro período de recuperación. Estos van a ser nuestros cálculos más rápidos. Los revisaremos con bastante rapidez, ya que se harían de una manera rápida. Así que vamos a decir que el costo de la inversión va a ser igual, a que vamos a desplazarnos, hacia arriba el 305 y el 305 voy a decir, entrar. Voy a llenarlo automáticamente y se detendrá. El otro 305 lo voy a autocompletar porque recogió la celda relativa. Así que pasé de C, derecha, B a C de hacer eso. Está bien, entonces, pero las cantidades van a ser las mismas, porque fue lo mismo para las dos inversiones. Y luego queremos los flujos de caja anuales, los flujos de caja anuales, que acabamos de calcular arriba, justo arriba, aquí mismo. Va a ser 124,700, e igual a 117,550, y eso nos va a dar nuestro período de recuperación, período de recuperación, que será igual al 305 el costo dividido por los flujos de efectivo, y eso nos dará el 2.45 nota el formato de las celdas. Agregamos decimales aquí. Si está formateando su propia hoja de cálculo, tendría que agregar decimales para asegurarse de que está recogiendo los decimales. Tenemos el 305 dividido por los 170,550 en otras palabras, vamos a tardar 2,45 años en recuperar nuestra inversión original. Para 305 va a tomar 2.59, por lo tanto, aparecería mejor en relación con un período de recuperación. Tipo de cálculo, pensemos en una tasa de rendimiento contable para comparar estos dos. Tasa contable de rendimiento, tipo de cálculo. Así que vamos a tener el ingreso neto fiscal anual, va a ser nuestro punto de partida. Esto va a ser igual a la tabulación 63,700, igual a la tabulación 41,300 a la que va a ser. Nuestro punto de partida, luego vamos a calcular la inversión promedio anual, y voy a desglosar eso y cómo hacerlo. Así que empezaremos con el coste de los activos. Para calcular el promedio, el costo va a ser igual a, si nos desplazamos hacia arriba, a esos 305 que recordarás para ambos, así que 305 para ambos y el promedio, de nuevo, un poco gracioso. Básicamente, vamos a tomar ese 305 y dividirlo por dos. La razón por la que es un poco gracioso para un tipo de cálculo promedio, es porque estamos tratando de encontrar un promedio para un elemento de tipo balance. Así que tomamos el principio y el final del tipo de cálculo del período para encontrar ese promedio. Por lo tanto, el comienzo del período de tiempo es el costo, el 305,000, y el final es el cero, el valor de salvamento. Así que podrías decir más propiamente que debería ser el 305,000 más el cero, y luego dividirlo por dos, y eso nos dará nuestro promedio a lo largo del período de tiempo. Entonces vamos a dividir esto por dos, y eso nos va a dar la inversión promedio anual. Así que ese va a ser este artículo. Esto será igual a 305,000 dividido por dos. Voy a copiar eso a través de autocompletar. Eso nos dará el mismo cálculo para los dos proyectos. Y luego podemos calcular nuestra tasa de rendimiento contable, que será igual al ingreso neto anual después de impuestos dividido por los 502,500, y haremos el mismo cálculo aquí, los 41,3 divididos por los 152,500, por lo que la tasa de rendimiento contable parece que tenemos una mejor tasa de rendimiento para un ser con respecto a la tasa de rendimiento contable. Ahora vayamos al tipo de cálculo del valor actual neto. Vamos a usar una tasa de descuento del 7%, y primero vamos a comenzar con nuestra tabla. Así que vamos a usar nuestras tablas comúnmente usadas en preguntas de libro o preguntas de examen, más común usar algo como Excel en un cálculo cuando realmente estás en la práctica trabajando en estos problemas, obviamente, y hay diferentes formatos para hacerlo dentro de Excel. Así que veamos esto de un par de maneras diferentes. Vamos a decir que va a haber una entrada anual de efectivo. La entrada de efectivo anual va a ser igual a, si nos desplazamos hacia arriba por encima de 124,700, y eso va a ser igual a nuestro flujo de caja para B1, 117, 550 y vamos a tomar el valor presente de una anualidad de la tabla. Así que vamos a tomar el valor presente de una anualidad. Así que tenemos el 7%, y luego tenemos el 5 y el 4. No queremos el valor presente de uno. Queremos el valor presente de la anualidad. Así que esto es una renta vitalicia. Va a suceder cada año durante 4 y 5 años. Por lo tanto, vamos a tomar el 7%, que será un poco, y 4 y 5, por lo que va a ser el 4.1020 y el 3.99274, así que repasemos y pongamos estos elementos aquí. Vamos a decir. Muy bien. Ese va a ser el 4.102, y el 3.3872. Obviamente, agregamos decimales para que podamos ver esos decimales dentro de Excel. Entonces, podríamos multiplicarlos para obtener el valor presente del flujo de caja anual, que va a ser igual al 24.7, por el 4.102, que será igual a los 117.550 por el 3.3872, que es para la anualidad. Luego tuvimos la salida, la salida de efectivo, que voy a incluir solo el precio de compra original. Así que voy a ponerlo como un negativo aquí, y diremos que fue 305 negativo. 305 es el flujo de salida y 305 no necesitamos presentar valor eso, porque eso sucedió básicamente en el tiempo cero. Eso sucedió ahora. Por lo tanto, no necesitamos presentar el valor de salida, y eso nos dará el valor presente de los flujos de efectivo. Así que vamos a decir que el valor presente de los flujos de efectivo es igual a la suma de estos dos elementos, por lo que las entradas y las salidas copian eso, y ese va a ser nuestro valor presente de los flujos de efectivo. Entonces, dados esos dos, aparece ser mejor que B con el valor presente de los flujos de efectivo a la tasa de descuento del 7%. Hagamos el mismo cálculo usando Excel, y usaremos una especie de método rápido, y luego básicamente un tipo de método un poco más largo, que nos da más detalles. Así que primero, vamos a usar fórmulas, fórmulas de valor presente, y vamos a escribir aquí, voy a usar el tipo de método de fórmula más rápido. Así que vamos a decir, voy a decir negativo porque voy a voltear el signo para que sea un número positivo en lugar de igual al valor presente, y hacer clic en el valor presente. Primero necesitamos la tasa. Así que la tasa va a ser el punto 07, vamos a codificarlo o escribirlo allí, y luego voy a decir coma. Solo estamos siguiendo a la, con las instrucciones aquí abajo. Eso va a ser en períodos, el número de períodos. Por lo tanto, el número de períodos para este proyecto, si nos desplazamos hacia arriba, es 5. Así que estoy recogiendo eso, que va a ser antes. Así que esto es lo que tenemos hasta ahora, coma, y luego los pagos. Debido a que este es un formato de anualidad, vamos a recoger los pagos de la anualidad en la parte superior, y eso va a ser todo, y eso nos dará nuestro mismo número aquí que calculamos usando Excel. Lo volveremos a hacer por este lado, vamos a decir negativo, para voltear el signo, valor presente, valor presente, la tasa, punto 07, coma. El número de puntos va a ser si nos desplazamos hacia arriba. Esto es diferente aquí para desplazarse hacia atrás, así que lo recogí allí arriba en C4, el número de pagos va número de, o el monto de los pagos. Va a ser este 117, 550 y ahí lo tenemos. Y eso coincide con este número aquí, por lo que se ve bien. Y luego vamos a tener el efectivo que se pagó. No necesitamos presentar un valor eso. Va a ser lo mismo, y eso nos dará nuestro mismo valor presente de los flujos de efectivo. Si los sumamos o los restamos, los voy a sumar porque uno es negativo, uno es un positivo que nos da nuestro mismo número. Así que esa es una forma un poco más agradable de hacerlo. Ten en cuenta que ambos métodos no nos dan muchos detalles. Somos más o menos dependientes de la tabla o dependientes de Excel. Es posible que luego queramos desglosar esto año por año. Observe los flujos de efectivo por año, y luego el valor presente cada año. Y yo recomendaría este tipo de formato. Así que diríamos, está bien, años. Vamos a decir año cero. Y esta es una de las piezas más confusas para recoger el año cero, porque a menudo se necesita el año cero, porque es cuando se produce la inversión inicial, el primer año, el segundo año, el tercero, el cuarto año, el quinto año. Y luego vamos a tener el total, y luego vamos a tener los costos, que normalmente dividiría, en algunas subcategorías dependiendo de cuántos queramos. Voy a decir que el costo de arriba van a ser los flujos de efectivo. Estos son los flujos de efectivo que voy a etiquetar, en algunas categorías diferentes. Así que el costo inicial ocurrió en cero, y el año cero, que es igual al costo del 305. Así que voy a recogerlo de aquí, la salida de efectivo, el 305, y luego los flujos de efectivo anuales van a ser los flujos de efectivo anuales para el año 1234, y 5, que van a ser iguales a, si nos desplazamos hacia arriba, los flujos de efectivo anuales que dijimos serán 1, 24 7, y luego voy a usar una fórmula para recoger el mismo número. Podría usar una referencia absoluta aquí si lo desea, probablemente sería mejor si F4 referencia absoluta, y luego completar automáticamente eso. Así que F4 simplemente pone el signo 1 dólar antes de la B, y antes del número, y eso dirá, oye, no muevas la referencia de la celda cuando la copiemos hacia abajo. Y luego van a ser los flujos de caja. Luego voy a sumar los flujos de caja de cada año. Así que la suma de los flujos de caja va a estar aquí. Ahora ten en cuenta que podrías haber combinado todos los flujos de efectivo en una columna. No necesitas tres columnas si no quieres el detalle, pero personalmente me gusta tener un poco más de detalle. Y luego voy a copiar eso. Autocompletarlo y listo. Ahí lo tenemos ahora. Podemos presentar valor cada año. El valor presente cada año, eso nos dará un poco más de detalle del flujo de efectivo cada año, y el valor presente de ese flujo de efectivo cada año nos da un poco más de control, un poco más de comprensión de lo que está sucediendo. Año 0. No necesitamos presentar valor. Es el mismo número porque es el año 0. No necesitamos presentar el valor 0-1, este es el flujo de caja que esperamos recibir dentro de un año. Así que el valor presente, voy a decir negativo, P-V, doble clic. El valor presente, el punto de tasa, 0-7, la coma, el número de periodos, 1, porque esto es un año fuera. Y luego vamos a decir coma y no, no hay pago, porque esto no es una anualidad. Esa es la pieza complicada. Coma, este es el valor futuro. Quiero recoger ese valor futuro y ese valor presente. Así que ahí lo tenemos. Lo volveremos a hacer. Solo mostraré cómo hacerlo. Podríamos rellenar esto automáticamente debido a la estructura de la tabla también. Por lo tanto, el valor presente negativo, el punto 0-7 de la tasa de valor presente, la coma, el número de periodos, 2, esta vez 2 años. Este es el flujo de caja para 2 años. Coma, hago 0, coma. Valor futuro, 127, 1, 24-7. Ingrese el siguiente elemento para el tercer año negativo. Valor presente. Doble clic. Valor presente. Taza, punto 0-7, coma. Número de puntos va a ser 3, coma. El pago va a ser 0, coma. El valor futuro va a ser el único, 24-7. Ahí está ese, el siguiente elemento, negativo. Valor presente. Doble clic. Punto de puntuación, o, 7, coma. El número de periodos ahora es de 4. Eso realmente significa 4 años, es de lo que estamos hablando. Y luego diremos, coma, hago 0, coma. Valor futuro, 120, 470. 71, más tiempo, negativo, valor presente, y tomaremos la tasa. Punto, o, 7, coma. El número de periodos va a ser 5, coma, hago 0, coma. Valor futuro de este artículo, y si sumamos eso, ese va a ser nuestro valor presente, y debe coincidir con el valor presente que calculamos. Aquí nos da una idea del flujo de caja, lo que sucede con respecto al valor presente cada año. Ahora tenga en cuenta que puede hacerlo mucho más rápido simplemente auto llenando. Voy a eliminar estos. Este caso, debido al formato de la tabla, deberíamos poder completarla automáticamente. Así que simplemente recogeremos, seleccionaremos ese artículo, y lo completaremos automáticamente. Y ahí lo tenemos. Debería ser. Debería estar listo para comenzar, y está bajando el número adecuado de años, la tasa de interés está codificada, por lo que estamos bien allí. Y salimos a nuestro mismo número de cheque. Así que es bueno tener un pequeño número de cheque que podamos usar de un par de maneras diferentes también con este tipo de cosas. Ahora, para el proyecto B, lo mismo. Vamos a decir. Muy bien. El proyecto B tuvo el año 01234, y total. Y luego vamos a decir que tuvimos un costo inicial para el proyecto B, que es el 305 también. Así que 305, para el proyecto B. Entonces los flujos de caja anuales van a ser iguales a los que hicimos arriba, ahí está el flujo de caja. 117, 550, y eso va a ser lo mismo todo el camino hacia abajo. Así que voy a hacer doble clic en él. Voy a hacer referencia absoluta a ello. F, 4 dólares. Signo antes de C y signo de dólar antes de que entren los 23, luego podemos autocompletar eso hasta los 4 años. Y ahora podemos sumar para que nuestros flujos de efectivo por año sean iguales a la suma de estos dos elementos. Estas dos columnas, el flujo de efectivo, y podemos completar automáticamente eso para que tenga nuestro flujo de efectivo cada año. Ahora podemos hacer el mismo valor presente. Trataré de ayudar a escribirlo la primera vez, y luego lo haremos de nuevo. Así que el primer 0, por lo que no hay valor presente porque está en el año 0. A continuación, valor presente negativo, y haremos doble clic en el valor presente. Punto de tasa 07, Número de periodos, 1, porque ahora estamos a un año. Coma, pago, ninguno, porque lo vamos a valorar en el futuro. Así que ahí tenemos el primero, el valor presente negativo. Dos veces, haga clic en el valor presente. Punto, o 7, coma, número de puntos, 2, coma, pagos, 0, coma, valor futuro, esta partida, siguiente, un valor presente negativo. Haga doble clic en el valor presente. Taza, punto 07, coma, número de puntos, 3, coma, hago, 0, coma, valor futuro, ahí está el valor futuro. Una vez más, valor presente negativo, entonces tenemos que detener esto, lo cual es lamentable, porque esto es bueno veces que punto, o 7, coma, número de puntos, 4, y luego pago, 0, valor futuro. Entonces, si sumamos estos, deberíamos llegar al mismo valor presente que 93, 167, 167 que coincide con nuestro 93,167 de aquí. De nuevo, no es tan tedioso. Si utiliza la función de autocompletar, si tiene la tabla configurada de esta manera, elimine estos elementos. Este se ve bien. Rellene automáticamente, deberíamos poder recogerlo en el mismo formato. Pero al ver los diferentes cálculos, se puede ver que estamos eligiendo los diferentes años, lo cual es importante con este tipo de cálculos. Una vez que los entiendas, puedes hacer esta tabla con relativa rapidez, y esta tabla te da más detalles que, por ejemplo, las tablas o el uso de un cálculo de fórmula directa dentro de Excel. Así que,